Música 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 Bueno gente, llegamos al río, la verdad que recién agarro la caña, estuvimos comiendo desde hoy a la mañana, yo llegué al mediodía, mis amigos ya estaban desde hoy temprano y bueno, comimos un poco, ahí recién agarro la cámara, la caña, así que ahora vamos a ir a tirar, allá se encuentra el amigo Valentín Monadeo de A Todo Pesca, aquí están pescando pejerrey, así que bueno, ahora les muestro un poco el río, cómo está, está re lindo, re calmo, vamos a ver si tiramos un rato y sacamos algo. Bueno, primero voy a tirar a fondo con compostita de sábalo, vamos a tirar a fondo y después voy a enganchar las bullas a ver qué pasa. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Las tres huellas picando ¡Que atardecer por favor! ¡Que atardecer! ¡Mirá Valentín eh! ¡Que grande el maestro! ¡Genialidad! ¡De fondo! ¡De fondo! ¡Espectacular! Plomito de 50 gramos Bueno y ahora si Con las mojarras que me dio El amigo Valentín Un groso la verdad que muchísimas gracias Valen Ojalá pueda pescar Algún peje y Dedicártelo, así que desde ya agradecido Por la carnada Vamos a seguir intentando a ver si podemos dar con algo Bueno, me voy a buscar el mate Y con este atardecer Vamos a seguir pescando A ver si pasa algo Mira lo que es el atardecer Increíble, increíble Vamos a hacer noche acá Vamos a meter una pesca nocturna también Algo, algo va a salir Mira, los pequeños vienen a la orilla ¿Eh? Pero impresionante la cantidad de bichos que hay Vamos a ver si encontramos alguna cosa interesante acá a la orilla Pequeño cangerjín Es terrible la cantidad de bichos que hay a la orilla del río Vengo con algo Vengo con algo El clásico Laguerito Bueno, vamos a seguir encarnando con la mojarra Aparentemente un lindo pocito este Pero Vamos a seguir buscando la pesca Está muy, muy difícil Pero bueno Acá estamos para intentarlo Vamos a devolverlo Que se vaya Vamos a que se vaya amigo Vamos a que se vaya amigo Eso Que corrida hermano Si, pero están prendidos, mirá Que rey Hermoso Flecha ¡Doblete de flecha! ¡Doblete de flecha papá! Salieron de noche Mirá en el río que hicieron las bollas Salieron de noche papá ¡Doblete de flecha! Esta... Que corrida me pegué Mirá en el río que hicieron Estaban enganchados y... Pegamos una corrida bárbara Que buena flecha, mirá Terrible, eh Con las mojarras del amigo Valentín Bonadeo Bueno Mirá el enredo que se hicieron en las bollas Gracias Valentín Esto me han dedicado A vos Que me diste las mojarras Las mojarras pescadoras Así que... Esto va dedicado para vos Y bueno Se nos dio el peje Lo vinimos a buscar Son las diez y media de la noche Más o menos Y lo pudimos sacar a flote Así que bueno Contentísimo La verdad que... La primera vez que pesco pejerrey Y bueno Gracias Valen de verdad de corazón Por... Por las mojarras Y por los consejos para pescarlo ¡Doblete de peje papá! Mirá el enredo de las bollas Ahora me voy a poner a desenredar y... Mirá el quilombo Llevate para allá todo Si, me llevo para allá todo Lleva todo Sacá el pozarril todo Si Bueno Acá seguimos con... Con las mojarritas Que me vio Valentín Voy a tirar con una sola boya ahora Porque la verdad que... Se me hizo un enredo Tuve que cortar todo Así que vamos a estar tirando Con una sola boya Seguimos intentando a flote Bueno y después ya estaría Porque la verdad que... Quiero pescar a la mañana bien temprano Me voy a ir a dormir Y quiero hacer una pesca bien al amanecer Así con el sol saliendo Así que bueno Vamos a hacer el último tiro de la noche Amaneció nublado Acá esperando el desayuno del mate El amigo Quito Dentro de un rato tenemos agua Vos que decís Roberto? Si, seguro Seguro Dormimos poco anoche Fuimos pescando Bueno gente Como les mostraba antes Amaneció nubladísimo La verdad que un frío bárbaro Y bueno vamos a seguir intentando Meterle al peje La verdad que anoche Se hizo medio largo Por el tema del cansancio Después el clima cambió Refrescó bastante Lo sufrimos un poco en la carpa Pero bueno Acá estamos Y vamos a ver si ahora podemos Antes de irnos Podemos pescar algo más Fíjense como Se desbarrancó todo Lo que el río bajó Y estas partes Quedaron Quedaron en el aire prácticamente Se desbarrancó todo La verdad que un hermoso lugar Muy buen pesquero Muy buen pesquero A pesar de que el río está sufriendo una bajante histórica Y que la verdad que Se nota ahí mucho a la hora de venir de pesca Arme con una sola boya Rompí la línea de tres Ahí está picando Rompí la línea de tres Porque con el enredo que se me hizo anoche Un quilombo Y ya tenía poca luz también para andar armando Así que Arme de una sola boya Ahí está picando Bueno Increíble esto Se largó a llover Vamos a buscar reparo Increíble Se largó el tremendo chaparrón Ahí tengo la boya tirada para el peje La verdad que No puedo bajar más abajo porque Te enterras del barro y la arena que hay Es impresionante Es increíble lo bajo que está esto Como Venimos mostrando en toda la salida de pesca Es impresionante Imagínense que nosotros En este lugar Pescábamos allá arriba De donde tenemos el auto Pescábamos allá arriba La última vez que vinimos El agua estaba ahí Así que imagínense El caudal Cómo bajó, ¿no? Impresionante Mira Decime que es un peje Es un peje, mirá Es un peje, papá Mirá Balenito, eh Se dio loco Se dio, se dio Ya nos íbamos a ir Porque no salía nada Yo me estaba quejando Porque la verdad que Estamos desde muy temprano Y no pasaba naranja Y bueno Con un pedacito de mojarra Que sacó el amigo acá Con ese pedacito de mojarra No tiraba lejos más que acá a la orilla Entonces bueno Lo pudimos capturar Se dio loco Vamos, tenemos comida ahora Lindo pejecito Vos decís Vos decís Vos decís que pelea eso Si, dale Dale, tranquilo No Mira Ahí estaba listo Ya tenemos la comida Ya está Ya está Es peque Acá están los descarnadores Mirá Bien tudito Quedan pejerrey No, ni en tudito Acá estaba el descarnador Bien tudito Vamos a ver Uh hermano Que angurriento Ahá, ahí está Vamos al agua Esto fue lo que Opa me cortó Oíste antes Alto de Entudito lo Al agua Fajá Salió para afuera un peje rey un peje primero de mi vida el primer peje rey que pesca conmigo viene se lo trago hasta pero también para que doble la caña esa para que doble la caña ahí tiene tu peje hermoso ejemplar y ya podemos ir ¿te querés ir hace de las 7 de la mañana que te querés ir?